¡Corre! Chico, hoy nos toca ver ¿Por qué se calienta la orejita? Está escrito chico ya Como dije hace mucho tiempo que escribí Y ahora lo estoy transmitiendo Así que... Yo digo ese tema toque, yo me recuerdo Que toque, de los helados toque No sé si vieron el de los helados Aquí parecerá Con lo que vean De la oreja vi De los helados fue porque Youtube me lo promesionó Y de la oreja es porque esos días Pues esos tiempos Mucho mi oreja se calentaba No me acuerdo si fuera la derecha o la izquierda Creo que era la izquierda Se calentaba cada rato No todo rato, pero sí O sea un día, pasaba otro día Y el día siguiente también se calentaba O sea, pasaba y se calentaba Por eso dije ¿Por qué? Y quiero transmitirlo Así que vamos a ver ¿Por qué se calienta la orejita? Científicamente Vamos Las orejas son una parte muy insensible De nuestro cuerpo Motivo por el cual en algunas situaciones Tienden a ponerse rojas Esto es lo que explica el hecho de que nuestras orejas Cuentan con muchos pequeños vasos sanguíneos Y cuando nuestro cuerpo Sobre un cambio de temperatura repentino Estos se dilatan haciendo que el color De nuestra piel es rojesta Pero ¿Por qué se calienta la cara? Y las orejas más concretamente Se puede evitar esto de alguna forma En el siguiente video Te lo explica en factores climáticos La explicación de por qué se calientan las orejas Es muy simple El aumento del flujo sanguíneo que ocurre cuando se dilatan los vasos de dicha zona Una de las razones principales por las que esto ocurre Se debe a alturas climáticos Como el frío o el calor extremo Ya que una exposición prolongada a estos agentes puede producir un enrojecimiento Y en consecuencia la sensación de ardor En las orejas Y en otras partes de la cara Como en las mejillas Afortunadamente Estos síntomas son temperatemporales Y normalmente No suponen graves problemas Alergios Otra de las causas Explica por qué se calientan las orejas Alerje algún producto Alimento U objeto Para avisarnos de que algo no va bien Nuestro organismo responde así Delante de ataque de agentes externos Motivo por el cual Frente a una reacción alérgica Nuestro cuerpo Tiende a echarse Y enrojecer Reacciones emocionales Eres de aquellos de Que enrojece rápidamente Al sentir vergüenza O al enfadarse Esto es lo demás común Y no supone ningún problema Entre ciertas situaciones y reacciones Nuestro sistema nervioso Se altera Haciendo que los vasos sanguíneos De diferentes partes del cuerpo Se dilaten Y la zona enrojezca Reaccionar al alcohol Ah... ¿Alguna vez te has notado Que los oídos calientes saben beber alcohol? Esta es una reacción bastante habitual Aunque debería durar pocos minutos Porque se calientan las orejas Y se ponen rojas Al beber alcohol Esto se debe al Acetal tejido Una... Soy bebé No cháveto Yo también Y yo como mis papas fritas Deja perro en paz No cháveto Leo también estudioso Y caroni estudioso Los cháveto Y también juego game... Mer... Y me dejó una selfie Soy bebé Y me dejó una selfie